Buenas tardes, feliz mediodía a la familia Matancera, un desafío creciente, fundamentalmente para los países del área se incluye la mayor de las antillas, me refiero al alcoholismo, le dedicaremos con los especialistas invitados el tema central hasta aproximadamente la una de la tarde. Ese término, la palabra desafío que ha sido empleada para reflejar la gravedad del asunto, tanto por la Organización Panamericana como Mundial de la Salud. Buenas tardes, Anita. Buenas tardes, Dayron. Buenas tardes a todos nuestros amigos. En la revista, como es habitual, contaremos con nuestras secciones Matanzas en la Noticia, los minutos que dedicamos a los pequeños de casa y el segmento de culturales. Hoy con la invitación para que disfrute de una tarde de poesía en la Casa Social de la Unión. Ese es el deseo de este colectivo, que puede intercambiar con los especialistas. También si desea saludar o felicitar la vía, la conocemos. Ahí está en pantalla, 4526-0109. Comenzamos. El 15 de noviembre se celebra el Día Mundial sin Alcohol, una efeméride promovida por la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de concienciar a la población mundial acerca de los daños físicos y psicológicos que ocasiona el consumo de este tipo de sustancias en nuestro organismo. Es de vital importancia fomentar la responsabilidad en el consumo de alcohol, especialmente en los jóvenes. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud implementó el Sistema Mundial de Información sobre el Alcohol y la Salud con el objetivo de manejar datos referidos a la intensidad, así como a las características del consumo de bebidas alcohólicas, sus consecuencias sanitarias y sociales, así como la implementación de las políticas pertinentes. Después de la introducción, recibimos a nuestros invitados para abordar con la profundidad que merece el tema central de la revista, la doctora Lisandra y Susana, el doctor Blas, amigo desde hace muchísimos años de la televisión matancera, nos acompaña, nos honran con su presencia en el estudio de la revista aquí a las 12 para abordar un tema extremadamente sensible que golpea sobre todo a los países del área. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Creo que debemos comenzar definiendo una vez más en TVI Unmurí la imagen más cercana para los matanceros, qué es el alcoholismo. Lamentablemente, y hay que decirlo, con pesar, con mucha preocupación, vemos como personas incluso de ambos sexos muy jóvenes ya consumen alcohol. Aquí en Matanzas, al menos en el radio de acción que tengo acceso, a mí me preocupa muchísimo. Hablemos, ¿qué es el alcoholismo, doctor? El alcoholismo es una enfermedad que es causada por el consumo abusivo de las bebidas alcohólicas y por la adicción que crea este hábito, este mal hábito. Qué bien. Me gustaría profundizar también si constituye un problema social, un problema de salud hoy en Cuba. ¿Qué dicen las estadísticas y, por supuesto, el contacto, la vivencia que tienen diariamente ustedes como especialistas? Bueno, sí, constituye un problema, evidentemente, un problema social tanto para Cuba como para el mundo. Problema social, ¿por qué? Porque no solo provoca afectaciones en la persona que ingiere las bebidas alcohólicas, sino también tiene un impacto negativo sobre las personas a su alrededor, sobre su familia, sus vecinos, en el medio laboral, porque le provoca afectaciones tanto físicas, emocionales como sociales. Es decir, la persona bebedora tiene afectaciones físicas desde el punto de vista de su salud a todos los niveles, desde el punto de vista cardiovascular, respiratorio, digestivo, psicológico, todas las afectaciones que conocemos y además provoca afectaciones en el medio laboral, en el medio social, porque al ingerir bebidas alcohólicas, la persona se torna irritable, puede llegar a la violencia doméstica. Para todos, todos sabemos que cuando la persona ingiere bebidas alcohólicas y conduce vehículos automotores, tiene más riesgo de sufrir accidentes de tránsito. Y todo esto provoca un problema social para Cuba y el mundo. Porque cuando vamos a las estadísticas, por ejemplo, de los accidentes de tránsito, vemos que la mayoría es producto, o quiere decir, que el conductor ha estado bajo la ingesta de bebidas alcohólicas. Algunos tratan de minimizarlo, incluso históricamente, desde pequeños he escuchado, y dicen, simplemente, ¿es un vicio? No, para nada, no es un vicio. Esto es un mito en la sociedad. No es un vicio, es una enfermedad. Es una enfermedad, como bien dijo la doctora ahorita, que vamos a hablar del concepto, que es una enfermedad crónica y progresiva, que afecta, como usted decía ahorita, a todas las edades. Nadie está en centro, a todas las edades, todos los sexos. Y provoca esa adicción, y en la persona. La persona reconoce que le afecta, que le hace daño, pero sin embargo, cuando deja de beber, por sí solo aparecen manifestaciones de abstinencia, como ansiedad, temblores, sudoración, trastornos del sueño. Qué bien. Creo que es conocido por parte de la población los síntomas, esos elementos detonantes que nos indican que las personas pueden ser, o están muy cerca de convertirse, lamentablemente, en alcohólicos. Creo que es importante reflejarlos también con su presencia en este espacio, para crear una mayor conciencia, sensibilidad a la población. A ver, convertirse en alcohólico porque está el consumo habitual, o consumo perjudicial, y ya la persona ya convertirse en alcohólica cuando necesita beber grandes cantidades de alcohol, cada vez necesita más cantidad para llegar a la saciedad. No puede dejar de beber por sí solo, porque cuando deja de beber por sí solo, aparecen las manifestaciones de abstinencia. La ansiedad, los temblores, la sudoración, e incluso puede llegar al delirio, que ya es una complicación del alcoholismo. Qué bien. Lo convierte en el centro de su vida. Lamentablemente hay que ver todas las consecuencias que tiene, usted mencionaba la familia, en lo laboral, realmente se convierten en personas desconocidas, si tomamos como referencia ese ser antes del alcoholismo. Otro tema muy importante, creo que podemos abordarlo igualmente con el doctor, se escucha decir con frecuencia, bueno, soy un bebedor moderado, ese término que está sobre un filo tremendo. Qué bueno que lo pregunto así, y básicamente va sobre la misma cuerda de lo que usted decía, es decir, el afán en minimizar todo lo referente con el consumo de alcohol. La palabra moderado en sí da un nivel de tranquilidad. Bueno, yo soy un bebedor moderado, todo este tema del alcoholismo y esto no tiene que ver conmigo. Sí hay medidas, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista científico, que orientan al especialista sobre cuándo preocuparse, sobre la magnitud del consumo de las personas. Y es bueno que las personas lo manejen, porque estos programas sirven también para que cada cual se mire por dentro. Lo que dice la literatura es que la persona se convierte en un bebedor problema, o en un bebedor perjudicial, cuando excede, es decir, durante tres veces en semana, consume una cantidad mayor de un cuarto de botella de bebida fuerte, entiéndase, ron, coñac, vodka, o una botella de vino, o aproximadamente cuatro latas de cerveza. Es decir, la persona que en el transcurso de una semana, durante tres veces tenga que tomar algo más que lo que yo dije anteriormente, es algo que significa que debe revisarse, ¿no?, o que es un bombillo de alarma. ¿Dónde está lo complejo de esto? Que como estamos hablando de una droga, todas las drogas generan tolerancia. Entonces, no puede ser una actitud inteligente de uno escuchar esto y decir, bueno, yo me tomo dos cervezas, tres veces en semana, yo estoy el centro del problema. No, porque si usted mantiene este consumo, usted genera una tolerancia que le va a hacer para que usted reciba o usted sienta el mismo efecto que sentía antes, tenga la necesidad de ir tomando. Y es como una estafa que hace el alcohol, una estafa bioquímica, que es lindo para que lo estudia, ¿no?, pero es muy funesto para la persona que queda atrapada finalmente en lo que es esta enfermedad tan difícil de tratar como el alcoholismo. Ha destruido muchas familias y ha terminado con la vida, lamentablemente, de muchísimas personas. Sobre el tema, regresamos. Gracias por acompañarnos hoy en la revista. Contacto desde Matanzas en la noticia y en breve retomamos el diálogo con nuestros invitados en el tema central. Y a esta hora en nuestra revista hacemos contacto con la actualidad informativa de la provincia para conocer los hechos que son noticia en Matanzas. Y con un canto al cuidado de la naturaleza, desde el arte y sus diversas manifestaciones, quedó oficialmente inaugurada en Matanzas la edición 25 del Festival Nacional de Artistas Aficionados. Más detalles en el siguiente reporte. Veamos. Despliegue escénico y reverencia a los géneros autóctonos de la matanceridad, sin dejar de lado la frescura contemporánea, caracterizaron la gala inaugural del 25 Festival Nacional de Artistas Aficionados desde el yumurino Teatro Sauto. Sobre las tablas del coloso Monumento Nacional, desfilaron representantes de la cultura local, en espectáculo que contó con la dirección artística de Yadiel Durán. Bajo el eslogan Muñeco por el Ambiente, el festival ahúba más de 300 unidades artísticas de todo lo largo y ancho del país, las cuales concursarán en manifestaciones como la danza, música, teatro, literatura, artes visuales y locución en categoría especial. Un rejuego lumínico alegórico a la naturaleza como tema central del festival y las prodigiosas interpretaciones del coro de cámara de Matanzas, bajo la batuta del maestro José Antonio Méndez Padrón, resultaron las presentaciones más ovacionadas por el público asistente. La agrupación Rumba Timba cerró la primera jornada de la cita como exponente de las raíces rumberas que pululan por las calles de la Atenas de Cuba, las mismas que recibirán abrazos abiertos durante los próximos días a lo mejor del arte aficionado en Cuba. Carlos Manuel Bernal, Sistema Informativo. Gracias a nuestro equipo de prensa por este trabajo. Más informaciones en nuestras plataformas digitales y a las 5 con 30 minutos en la emisión del noticiario hoy. Continuamos ahora aquí a las 12. Usted no se vaya. ¡Gracias! 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 Bueno, gracias a las personas que se comunican con nuestro colectivo. Por supuesto, quisieron llegar a la periodista Lili Jiménez y al equipo de realización de producción de la revista Las Principales Interrogantes a Propósito del Alcoholismo para responderlas aproximadamente la una de la tarde con los especialistas invitados. Las vías por las cuales se desarrolla esta dependencia fue una de las preguntas que nos hicieron llegar en los preparativos del guión y aquí, bueno, tenemos la respuesta especializada. A ver, existen diferentes vías por las cuales la persona llega a consumir alcohol. Está la vía sociocultural que está dada por las diferentes costumbres, ¿no? En las diferentes culturas. Porque, bueno, vemos que es fundamentalmente por el grupo, la influencia del grupo. Ya lo vemos desde los adolescentes, en el grupo que ingiere una bebida alcohólica, en las fiestas familiares, en las reuniones y por las costumbres, ¿no? Es la mediante, la vía sociocultural, por así decirlo. Está también por la vía hedónica, es decir, por el placer que le genera a la persona ingerir la bebida alcohólica. También está la vía sintomática, es decir, para evitar síntomas de determinada enfermedad, fundamentalmente enfermedades psiquiátricas, la persona para evadir estos síntomas que le son molestos, como pudieran ser alucinaciones o ideas delirantes, o incluso ansiedad o depresión, ingiere bebidas alcohólicas para calmar estos síntomas. Y también está la vía evasiva, es decir, para evadir las penas, evadir tormentos, problemas que nos aquejan, la persona busca refugio en la ingestión de bebidas alcohólicas. Esta sería la vía evasiva, ¿no? Y también la vía asertiva, es decir, como muleta, para sobrellevar determinadas cargas, determinado estrés, ansiedad o depresión, son las vías por las cuales la persona ingiere la bebida, llega al consumo de la bebida alcohólica. Qué buena explicación, doctora. Lo agradecemos muchísimo. Es lo que se refleja también en los tiempos que corren, sobre todo con los más jóvenes. ¿Es consciente, otra pregunta que considero bastante interesante, es consciente la persona que se va acercando precisamente a ese nivel de adicción cuando lamentablemente tiene al alcoholismo ya casi como centro de su vida? Sí, la persona es consciente de que esto le afecta, de que le genera problemas tanto laborales, sociales como familiares, pero sin embargo no puede salir solo de ese vacío. Por eso es que necesita de la atención médica y de la ayuda especializada para lograr salir de esta adicción. Repasemos los daños para la salud del consumo de alcohol, de esta manera ya con los parámetros que hemos comentado que deben estar lógicamente por encima de lo que ya el doctor Blas compartía con nosotros, los daños a la salud a mediano y largo plazo. Sí, provoca daños a mediano y largo plazo a nivel de todos los sistemas, es decir, desde el punto de vista psicológico puede provocar ansiedad, depresión, puede llevar a la persona al delirio en tremendo, desde el punto de vista respiratorio puede provocar cáncer de pulmón, edema agudo del pulmón, cáncer laringio, cáncer bucal, la gastritis, las úlceras pésticas urdenales, la pancreatitis, la cirrosis hepática, y también complicaciones desde el punto de vista cardiovascular como la hipertensión arterial, las arritmias, el infarto buro del miocardio, y es un factor de riesgo para el padecimiento también del cáncer de mama, de muchos de los tipos de cáncer. Es decir, que provoca complicaciones a todos los niveles. Exacto, como sucede con el tabaquismo hay muchos mitos que desde pequeños hemos escuchado, algunos consideran que consumo moderado de alcohol puede ser favorable para el funcionamiento del corazón. Sabemos, bueno, hay muchos estudios, se han reflejado, pero creo que es importante, porque lamentablemente todavía es una parte de la población que lo afirma. Es un mito, nada más lejos de la realidad. Es decir, es una falsa creencia en la población, porque el alcohol, el consumo de alcohol provoca aumento, incremento de las placas de ateroma y de la aterosclerosis. Entonces, cuando se ingiere bebidas alcohólicas, esto influye directamente sobre las glándulas suprasenales, liberando el cortisol y esto hace que aumente la tensión arterial. Y al aumentar la tensión arterial hay mayor riesgo de padecer arritmias cardíacas, hipertensión arterial e incluso infarto hubo en miocardio. Es decir, que es todo lo contrario de esa falsa creencia entonces que tiene la población. Más adelante, bueno, nos acercaremos a otras falsas creencias para, por supuesto, con el criterio especializado, reflejarlo en la revista. Doctor, antes del previo, el segundo momento, hacíamos referencia al doctor Vicente. Le mandamos un saludo, el agradecimiento, yo creo que a nombre de decenas de familias matanceras para ser bastante modesto en la cifra que agradecen el trabajo durante muchos años en nuestro hospital haciendo un tremendo esfuerzo en las terapias y con grandes resultados partiendo de la voluntad de la persona, de la fuerza de la voluntad para superar con la ayuda especializada el alcoholismo. Sí, el trabajo del profesor Vicente es un trabajo de referencia y no solamente a nivel de la provincia sino a nivel del país. Porque lo bueno de este tipo de trabajo es tener resultados fiacientes, concretos, de personas que han dejado de consumir. Hay personas que hace aproximadamente 16 años que no consumen alcohol. La peculiaridad de este grupo que bueno, no dice el profesor Vicente que es la cabeza que fue el impulsor pero ya eso se va desdoblando en un grupo de especialistas que como todos nosotros asumimos sus enseñanzas y vamos de alguna manera también dando una continuidad a su trabajo. Pero lo bueno que tiene es que se dan elementos científicos. Ahí la persona llega con un nivel de incertidumbre sobre el tema y sale con un nivel de claridad porque se le dan datos concretos científicos. Eso se complementa con la vivencia real del paciente alcohólico que le llega al paciente alcohólico y valga la redundancia distinto a lo que dice el médico. Siempre cuando el médico habla al paciente el paciente asume una actitud de bueno él me lo dice porque es el médico pero cuando el que está al lado tuyo te da una estrategia mira yo lo que hice fue esto para resolverle ese deseo o impulso de tomar yo lo que hice fue esto aquí tienes mi número me llama y si todo este tipo de forma de interactuar es algo digno de admirar e insisto es referencia en el nacional no solamente se hace en el hospital Faustino en el hospital psiquiátrico también hay grupos de ayuda en varias áreas de salud ahora recordando Cárdenas Agua y Grande tienen un trabajo que ha sido mantenido y también hay que hablar de los otros actores que han aparecido ahora que un ejemplo alcohólicos anónimos hay algunas iglesias que también dan un tipo de servicio parecido que siempre que esté regido por un por un principio científico es decir siempre que haya una interacción si también son escenarios donde las personas pueden encontrar herramientas para resolver sus problemas doctor no es aislado que cuando uno entrevista a personas que lamentablemente son son alcohólicas o están en todo el proceso para superarlo para salir de este bache en su vida nos dicen bueno comencé siendo muy joven en aquel momento pensaba que incluso hasta mejoraba mi actividad sexual es otro de de los mitos que ha acompañado al alcohol como dice la doctora totalmente falso nada que ver una cosa con la otra el alcohol si tiene dado su propio efecto un nivel euforizante al principio y desinhibido pero cuando ya está el acto en sí para nada es un estorbo porque desde el punto de vista biológico de funcionamiento del sistema reproductor masculino aceptó todo el efecto contrario de lo que puede apropiciar una buena realización del acto sexual favorece el deseo pero dificulta la ejecución del acto porque el acto es una droga depresora creo que es de Shakespeare desde hace tanto tiempo se habla del tema pero se ha tenido hace 400 años en la obra más así mismo bueno a la lactancia la etapa del embarazo ya sabemos todo el impacto negativo que tiene el alcoholismo un llamado a esa etapa porque lamentablemente como sucede con el alcohol y el tabaquismo se habla tanto en los medios se conoce y en esta etapa tan hermosa para una familia hablamos de la mujer pero para la familia vemos que persiste lamentablemente y puede traer consecuencias fatales para el bebé ya debemos conocer que en el embarazo el alcohol atraviesa la placenta y se produce lo que comúnmente se conoce como síndrome del feto alcohólico o el alcoholismo fetal que esto causa en el bebé síndrome de SIR crecimiento en el trino retardado retraso mental trastorno del desarrollo psicomotor cuando este bebé nace y entonces en la lactancia materna vemos que el alcohol pasa a la leche y en el bebé provoca lo que es síndrome de desirabilidad trastorno del sueño síntomas cognitivos es decir no debemos consumirlo cuando ni estamos embarazadas ni cuando estamos lactando responsabilidad total parece increíble es algo inadmisible lamentablemente ustedes han tenido que combatirlo si algo tiene nuestro sistema de salud pública es que busca la prevención como herramienta número uno y se crea una gran cultura por los diferentes medios de manera encadenada transmitiendo los mensajes o sea que hay conocimiento lo que en algunos casos doctor no hay otra palabra que para definir estos casos que irresponsabilidad totalmente de acuerdo irresponsabilidad bueno nosotros en breve regresamos para presentar otros importantes temas el deseo que pueda intercambiar por las diferentes vías con este colectivo incluida la vía 500 el 4526 0109 habilitado hasta cerca de la una de la tarde continuamos de la tarde y no 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 Y a los pequeños de casa dedicamos los minutos que siguen de nuestra revista. Hoy presentamos el musical infantil Picaro Pilluelo. Soy el Picaro Pilluelo, sí señor. Voy montado en un burrito, voy montado en un burrito, sí señor. Para reír, para cantar, bailar, para bailar, para alcanar, suene ya la palma. En la mano traigo un perro, sí señor. En la mano traigo un perro, en la mano traigo un perro, en la mano traigo un perro, sí señor. En la otra traigo un gato, sí señor Para reír, cante, para cantar Baile, para bailar, salte, para saltar Suena en caras palmas Y se armó la gran pelea, sí señor Y se armó la gran pelea, sí señor Y se armó la gran pelea, y se armó la gran pelea Y se armó la gran pelea, sí señor Y llegó la policía, sí señor Y llegó la policía, sí señor Y llegó la policía, y llegó la policía Y llegó la policía, sí señor Para reír, cante, para cantar Baile, para bailar, salte, para saltar Suena en caras palmas Y todo quedó en silencio, sí señor Y todo quedó en silencio, sí señor Y todo quedó en silencio Y todo quedó en silencio Y todo quedó en silencio, sí señor Y hoy saludamos al niño Michael De parte de su mamá y de su papá es este saludo Cerramos los minutos que dedicamos a los pequeños príncipes en la revista Aquí a las 12 Y regresamos con Dairon Medina a abordar el tema que nos ocupa este mediodía Usted no se vaya Del orgullo al dolor De lo estable a lo incierto De sentirse segura a frágil De la amistad a la violencia Del amor de familia a la soledad De sentirse viva a cuida tus límites El alcohol te quita lo que más quieres Bueno, continuamos con nuestros invitados Por supuesto, cuando estamos consumiendo algún medicamento Siempre hemos escuchado consumo de alcohol cero Algunos no cumplen orientación Como especialistas hoy desde el colectivo de la revista Sobre este tema tan sensible Y que, bueno, hemos tenido que lamentar complicaciones de salud Personas en estado grave Incluso fallecidos Para nadie es un secreto No hay Es decir, hay que ser enfático No hay ningún medicamento Que funcione bien Cuando usted lo liga con el alcohol Por el contrario Ocurren muchos efectos adversos Estábamos conversando Y conversando ahora No voy a decir ejemplos Porque para no despertar creatividad en las personas Pero hay veces que en aras de buscar un bienestar superior Las personas empiezan a inventar combinaciones Esto viene también por la característica del alcohol Lo mismo que hablábamos de la tolerancia El alcohol desde el punto de vista académico Se considera una droga a portero Porque es una droga que se abre la puerta Al consumo de cosas superiores Cuando ya el paciente que ingiere alcohol No se satisface con el nivel de intoxicación que tiene Empieza a buscar cosas más duras Más fuertes Y lo que tenga mal Empieza a experimentar Esas son conductas igualmente irresponsables No hay nada que justifique Que usted consuma alcohol junto con otro medicamento Doctor, hablar también sobre los servicios habilitados Para tratar estos casos Hacemos referencia a los inicios Por supuesto, los doctores Como ustedes que han seguido en ese empeño Y que tanto ayudan a las familias Porque es golpeada mucho Cuando hay un caso de este tipo Cuba, como en muchos aspectos de su sistema de salud Tiene muy bien pensado lo que es el tema de la salud mental A nivel comunitario Y es una referencia Sobre todo a nivel regional Hay muchos países donde usted sale Que piden cómo es Cómo funciona Qué efectos tiene Concretamente en cada municipio Funciona un grupo operativo de salud mental y adicciones Que se conoce como GOSMA Que está compuesto por varios especialistas No solamente de psiquiatras Está el psicólogo Está la trabajadora social Está la enfermera Hay varias personas que están en función De darle salida A todo este tipo de problemas Referente a las adicciones A la misma salud mental Las personas a veces se desesperan Cuando van a un policlínico Y el psiquiatra no está consultando O no toca hoy Pero cuando se trabaja en grupo El grupo brinda En realidad una respuesta Porque casi siempre lo que se necesita Es una orientación Hay un grupo que yo no puedo dejar de mencionar Porque me ha tocado acerca con varios pacientes El grupo GOSMA de Jovillano Que es un grupo que se ha mantenido Durante mucho tiempo Con una labor muy constante Y muy seria A la hora de poder darle salida A las inquietudes de la población En cada municipio están estas estructuras Estas estructuras drenan Hacia la parte secundaria Que ya serían los hospitales Y que ya estarían compuestas Por ejemplo el grupo que hablamos De doctor Vicente En el caso de nosotros Si el paciente requiere ingreso o no Es una red que está En función de localizar Donde está el problema Y tratar siempre que se pueda De llevar la solución del problema Lo más cercano al poblador Otro aspecto Es el tema del tratamiento Si tiene algunas particularidades ¿Cuáles son los pasos también? Dependiendo del estado del paciente Para que el tratamiento sea efectivo Porque si es bueno decir Hay tratamiento efectivo Para el alcoholismo Si la persona mejora Se compensa Aprende su enfermedad Vive otra vez Hay una colega muy querida Que cada vez que empiezo Una intervención Con un paciente alcohólico Lo felicita Algo así como yo lo felicito La decisión que usted ha tomado Es una decisión de valiente Porque hay que ser valiente Para tomar esa decisión La persona tiene que aprender A vivir nuevamente Y un poco a forma de ejercicio Como nosotros pudiéramos Empezar a relacionarnos Con nuestras personas A celebrar una buena noticia O alguna cosa Sin que haya una botellita Sin que haya algún motivito Para un poncho Una crema de vieja Cualquier cosa Entonces estos pacientes Tienen que aprender A vivir de nuevo Con una serie de elementos Pero el tratamiento Tiene que ser personalizado Y a la vez Simultáneo Porque usted trata Al paciente alcohólico Pero no debe dejar De tratar a la familia Porque la familia sufre Y la familia también Necesita herramientas Para cómo tratar Con este tema del alcoholismo Cuándo regañarlo Cuándo no Qué es lo más efectivo Que se puede decir En un momento determinado No todos los pacientes Generan necesidad de ingreso Porque hay varios tipos De conductas Perjudiciales Con el tema del alcohol Yo tengo varios pacientes Que han logrado resolver Y han logrado Mantenerse En una abstinencia total Sin necesidad de ingresar Claro Porque estos pacientes Llegan ya En un momento En que no hay Una dependencia física Del alcohol Cuando ella se da cuenta Que hay un problema Y tiene una motivación Y se entrega En los brazos de nosotros Para nosotros Poder darle Los elementos Para curar Hay personas Que igual Sienten esa necesidad Porque nosotros Trabajamos con la necesidad Con la motivación De la persona Y usted quiere Algo más personal Que una motivación Habrían muchos ejemplos Que poner De motivaciones Que haya encontrado A la persona Para dejar Este tema Del alcoholismo Una cosa que se llama Inclusive El segundo de oro En el que el paciente Ya toca a fondo Toca a fondo Y algo le hace ver Que necesita ayuda Ese paciente llega A las 3 de la mañana Al hospital pidiendo ayuda Ese paciente Hay que ingresarlo Porque sabemos Que ese es el momento En que él finalmente Logró darse cuenta Pero que es lo que uno ingresa El paciente Que está ya En un estadio superior De la dependencia alcohólica Que es cuando aparece La abstinencia Que es las manifestaciones Que la doctora Elisandra Explicó anteriormente Eso es muy difícil Para la familia Resolverlo En el hogar No es por el tema De que hay que esconderlo Para que no tome Sino porque lleva Una tensión Pormenorizada Ahí es la parte En que se desintoxica Aparecen las complicaciones Aparece ansiedad Usted tiene que ver ansiolítico Aparecen cuadros depresivos Con tendencias muy fuertes A suicidio Usted tiene que tenerlo En un lugar monitorizado Y brindarle tratamiento Antidepresivo Que necesite Aparece insomnio Tiene que dar medicamentos hipnóticos Aparecen polineuropatía Y cuadros neuromusculares Que usted debe tratar Con vitaminas Con la idea de que Una vez que el paciente ingresa Cada día que pasa Tiene que ser mejor Y también La doctora Hacía referencia ahorita A cuadros Graves De esta intoxicación De esta abstinencia alcohólica Que es el delirium tremens Que es una de las pocas causas Directas De muerte en la psiquiatría Si el paciente Que hace un delirium tremens Es muy probable Que muera Si uno no lo diagnostica a tiempo Y si no lo trata A tiempo Después de esta parte inicial En que usted ya logra Desintoxicar al paciente Ya va la parte De la deshabituación Que ya entonces Con más tiempo Usted le da más elementos Ya este es el momento En ir al grupo El profesor Vicente O al grupo De cualquier área de salud Que esté funcionando También ya Podemos usar El otro tipo de tratamiento Que es el tratamiento Adversivo Que fue muy famoso Durante un tiempo determinado Pero que en realidad Con el paso de los años Ha perdido un poco De validez Porque los estudios científicos Han demostrado De que Hay una igual Tasa de recuperación En el que hace Para el tratamiento Adversivo Y el que no lo hace Que son los cuentos Que usan mucho Con el disufirán Con el metroniazol Ahora en medicamentos Más modernos Como el natrizona Como el acamprosato Que así se han demostrado Que tiene un efecto Directo Sobre el deseo De tomar Porque es algo Muy importante Que uno le explica Siempre a la persona Y al familiar El paciente alcohólico Todo el tiempo Quiere tomar Eso es un impulso Con él Que él tiene que aprender A vivir El tiempo Que quiera Que quiera hacerlo Y hay otros pacientes Que desgraciadamente Tienen unas variantes Más terminales Que se llevan Atención especializada Y medidas Casi que paliativas Pero es importante Que las personas Se lleven Como enseñanza Lo peligroso Del consumo Del alcohol Esa foto Que usted ve En las redes sociales De los muchachos Con su La tica de cerveza De las niñas En los 15 Esos ponches Y esas cosas Y esa necesidad Imperiosa Que tienen las personas Los hombres No, no Él tiene que aprender A tomar ya Porque el hombre Tiene que aprender A tomar Y tiene Esas cosas Son Como usted dijo Anteriormente Irresponsables Irresponsables Y solamente Uno que convive Con eso Que sufre Porque uno llega También A confraternizar Con el sufrimiento De la persona Y de su familiar Sabe Yo siempre digo Los pacientes Mientras más Yo trabajo En el hospital Menos tomo Porque en realidad Es ponerte A un sinfín De complicaciones Y de cosas Que en realidad No pienso Que en un momento Determinado Sea imprescindible Para pasarla bien O para Exacto O para tener Un nivel De diversión Determinado Y el llamado A la vida básica De la sociedad Que es la familia A veces No nos explicamos Como incluso Menores de edad No es un secreto Ya Con el tabaco Con el alcohol Y la familia No es posible Como no es posible Tampoco Que a un menor de edad Se le venda Cigarro O ron Hay que Reconocerlo Y es un problema Que nos golpea No por gusto Están las estadísticas Y por supuesto El mensaje De la Organización Panamericana Y Mundial De la salud Sobre este desafío Sobre todo Para los países Del área Tenemos un cuarto momento Para responder Otras preguntas De los televidentes Y un llamado También a la familia Que debe conocer Mucho también Sobre el alcoholismo Hay experiencias Donde una persona Bueno Alcohólica Superó casi 20 años Sin consumir No lo puede hacer Nunca más Como usted Lo reflejaba Doctor Y vemos que En una ocasión Digamos especial Puede ser un matrimonio Un fin de año Alguien de la familia Pero toma Toma Solo hoy Solo hoy Y eso no es posible Por eso También la familia Debe tener Una gran cultura Sobre lo que Representa El alcoholismo Nosotros seguimos Y lo hacemos Con más invitados Anita El resto de las secciones Aquí a las 12 Museo Farmacéutico De Matanzas Donde se conserva Original y completa La única botica Francesa Del siglo XIX Que existe En el mundo Posee colecciones De inigualable valor Todas pertenecientes A los momentos En que se fundara La misma En el año 1882 Museo Farmacéutico De Matanzas Museo Farmacéutico De Matanzas Museo Farmacéutico Abrimos nuestra página cultural De la revista Aquí a las 12 Y en este primer momento Vamos a conocer Sobre el Festival De Proyectos Socioculturales Todas las manos Todas Que se va a realizar Aquí en Matanzas La próxima semana Del 20 al 25 Se realizará Esta feria Con mis siguientes Invitados Vamos a conocer Más detalles De lo que estará sucediendo Durante estos días Ellos son Nancy Vásquez Fernández Especialista De proyectos De la Unidad Sieri Y también Está el amigo René Quiró Premio Nacional De Cultura Comunitaria Buenas tardes Bienvenidos los dos Buenas tardes Qué bueno tenerles Aquí con nosotros Para conocer Qué estará sucediendo Durante estos días De feria Nancy Qué estará sucediendo Durante estos días El programa Cómo lo han concebido Sí, a ver Hicimos una construcción Colectiva A partir de una propuesta Como hacemos todos los años Y ahí surgieron Muchas ideas Esto lo hicimos Bueno, por supuesto Con un grupo de proyectos Y otras instituciones Que siempre apoyan Y colaboran Con la feria De proyectos Ahí puedo comenzar Diciendo que Antes de todo esto Es decir Antes de la fecha Del 20 al 25 Se dieron una serie De acciones Ya pre-feria Como un sábado Diferente En el Museo de Arte Como la tertulia De la matancería En nuestra casa social Y otras acciones Como también El proyecto Memoria francesa En el Museo Farmacéutico Pero el día 20 Que es cuando Realmente Inauguramos la feria En la casa social Vamos a tener Un conversatorio Con el plan maestro De la oficina Del conservador Y las escuelas Que están Aledañas A nuestra institución Con la participación Del proyecto Con el set de esperanza Y Jesús Grasso Un actor Que también Va a estar Con la parte artística ¿No? Sí Eso va a ser En la casa social Pero ese mismo día A las 2 de la tarde También vamos a tener En la escuela Francisco Vega Un taller Arte naturaleza Con un grupo De proyectos Y los niños De esa escuela Ahí estará Cocomar Aquetetejo Fábrica de palabras Y el proyecto Tocororo El martes 21 Continuamos Con A las 10 de la mañana En el trevo rojo Que es otro De los proyectos Que acompañamos Con una exposición Colectiva De varios proyectos Sobre manualidades Y artesanías Que ellos realizan A partir De elementos reciclados Y En la tarde En ese mismo proyecto Pues ellos van a hacer Un encuentro Artístico Entre Entre esos Dos mismos proyectos Ese día También tenemos La peña Té con té Que es ya Una peña Que se realiza En la sede En la sede De la Casa De la Unidad Con el proyecto Don Aires Porque va a estar También Encaminado Dirigido Hacia las tradiciones Y terminamos Ese día Con la rumba Soy yo Y los muñequitos De matanza El miércoles 22 A las 10 De la mañana Comenzará La peña Maíz La peña De maíz Regado Y barquitos De papel Que son Dirigidas Por buenos Miembros De la unidad Entre ellos Presidentes De nuestra Casa Social Y esto va a ser En la oficina Del conservador Y más tarde Se estará haciendo Una visita A maravillas De la infancia Donde también Habrá un encuentro Entre varios proyectos Como Atenas Danzón Mi corazón Toca tu puerta Galería Corazones Y maravillas De la infancia En la tarde También a las 2 De la tarde Como ves Se van a estar dando En diferentes Espacios Estas peñas Tertulias Encuentros Etcétera Así lo acercan A la población A la comunidad Porque si lo hacen Todo en la casa social A algunas personas Les resulta Lejos de su hogar Y entonces No pueden llegar A disfrutar De las actividades Que bueno Esta iniciativa De acercar Cada una Entonces Le decía Que a las 2 De la tarde Ese mismo día 22 También En la escuela primaria Héroes De Oicuría Que es en la que está En la playa Porque a veces La confundimos Con mártires De Oicuría Estará la peña Fábrica de palabras También con el proyecto Mujeres de palabras Y con el proyecto Cocomar El jueves 23 A las 2 De la tarde En la casa social También tenemos La tertulia Por la memoria Rompiendo la Inercia De Lilita Padrón Y otros invitados Tendremos también En esa misma hora Pero en la casa De la cultura Bonifacio Virne Un encuentro Entre los proyectos Donaire Y Atenas Danzón Más tarde A las 4 Vamos a estar presentando El proyecto Reparadores de sueño En el hospital pediátrico Del cual el maestro Después Nos va a brindar Podrá brindar Más información Ajá Y a las 6 de la tarde Estará El proyecto Atenas Danzón Que aunque se llama Atenas Danzón Ellos van a estar presentando El casineando 330 Que bueno Ustedes saben Que se está haciendo Una gran presentación De todo el país Una rueda gigante Y Matanzas También está incluida Con ese casineando El día 24 Viernes 24 A las 2 de la tarde En el castillo San Severino Estará Su habitual Proyecto Que es Alegría de ser cubano Haciendo un taller Sobre la historia Del museo Y los huevos Tradicionales Amplio es el programa De actividades Que tienen concebido Para esta feria Te propongo Nancy Que me lo dejes Y nosotros Poder promocionar Todas estas actividades Y presentaciones Durante la próxima semana Que estará sesionando Justo esta semana La feria Vamos Con tu permiso A conversar con Quiroz Porque ya tenemos Poco tiempo De nuestro espacio Quiroz ¿Qué representa Para usted Este premio? Bueno El premio De cultura comunitaria Es el resultado De un trabajo No solo mío No es el premio Para mí solo Es el premio Para todo el que ha estado Alrededor mío Haciendo toda esta Función comunitaria O sea Todo este trabajo De sentir a la cultura Como estaba escuchando A los médicos Anteriormente O sea Como una medicina Más para resolver Todas las dificultades De todos los problemas O sea La cultura Forma parte De esta medicina Que salva el alma O pues salva El espíritu O sea Yo pienso Que el premio No es solo mío Sino El premio De muchísimas personas Que han colaborado Conmigo O sea Como estaba con Nancy Ahora mismo O sea Que el doctor Que estaba sentado aquí Hablando del alcoholismo Pues también estuvo En la feo Pues también estuvo En ciencias médicas Cantando Tocando Aliviando también La samba Y yo pienso Que eso Que eso es importante O sea El premio El premio El premio El premio de Matanzas El premio de Unión de Reyes Donde procedo O sea El premio Es de todo Que durante 62 años Me han Me han acompañado A lograr Esta Este reconocimiento Que Que no es solo mío Sino es De toda la sociedad Y de la cultura Y Y del pueblo Nuestro De los matanceros Y del país Por Por mezclar Toda esta cosa Del trabajo Que uno hace Comunitario Con toda esta cosa O sea Yo voy a hacer La actividad en el hospital Forma parte Del trabajo comunitario Que hacen los reparadores De sueños De sueños Es algo Tan 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 Que alivia Tanto Que Que es tan importante Para esos niños Que están allí Que están ingresados Que Que algunas veces Le tienen miedo Al médico A la enfermera Y entonces El llevar al niño Un niño Igual que yo Con un muñeco En la mano Alivia Ese momento Eso lo hacemos También Tenemos un proyecto Que estamos haciendo Trabajando con niños Autistas También O sea Forma parte De los reparadores De sueños De esta familia Reparadora de sueños Y que No hace otra cosa Que hacer Trabajo en la comunidad Y crear Mejores personas Gente más Más preparada Gente con Con conocimientos Alrededor de No solo de la cultura Sino de la vida Son mejores seres humanos Muchísimas gracias Maestro Por tantos años Dedicado al trabajo Comunitario Y felicidades Felicidades En nombre De todo el pueblo Matancero Por ese trabajo Que nos ha regalado Y que nos continuará Regalando por muchísimo Tiempo más Estoy segura Gracias por haber Llegado a nuestra revista Antes de despedirle Quiero Que hablemos Sobre la gala inaugural Que va a ser Recordemos La clausura La clausura Va a ser el 25 Pero la gala inaugural Vamos a recordar Que día será El 20 ¿Dónde? En la Casa Social de la Unión Bueno Están todos invitados ¿El horario? A las 2 de la tarde La clausura Va a ser el 25 El lugar El horario La Plaza de la Vigía Comenzaremos desde las 10 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Con una presentación De la obra Autosia del Paraíso Y en esta edición De la Feria Les van a acompañar Los proyectos Que pertenecen Los proyectos Los emprendedores Más bien Que pertenecen A ese proyecto gigante Que tiene la Oficina Del Conservador Que los reúne A todos Van a acompañarles Los emprendedores El jueves Eso sería el sábado 25 El sábado 25 En la misma plaza Ahora sí No tenemos tiempo para más Le despedimos por hoy Le agradecemos nuevamente Y le invitamos A que se mantengan ustedes Y nuestros amigos televidentes Con nosotros Aquí a las 12 ¿Por qué se celebra El Día Mundial Sin Alcohol? Pues en el siglo XX El alcoholismo Fue declarado Como enfermedad Siendo la principal Causa De las 3 millones Y medio De muertes Cada año Debido a los accidentes De tráfico Que ocasionan Así como los traumatismos Y discapacidades Que afectan A unas 50 millones De personas El consumo excesivo De alcohol Ocasiona Los siguientes riesgos Así como consecuencias Para la salud Generando más de 200 Enfermedades Y trastornos físicos Y mentales Bueno Regresamos Minutos finales Con los doctores Que nos acompañan En el estudio El maestro Quiroz Sorprendido ¿Eh? Doctor El profe Extrañable Extrañable Los buenos tiempos Una etapa muy bonita Sí, sí, sí Aprendimos mucho Con el profe Qué bien Bueno Gracias por ese Mensaje tan Oportuno Nos restan Minutos Queremos Bueno Responder Las preguntas Que incluimos En el guión Que sabemos Tienen un gran interés Un gran impacto En la población Una vez Superado Todo el proceso El tratamiento Exitoso Ni siquiera Moderadamente El paciente Debe Beber Nunca más Es importante Que lo conozca Doctor La familia Nunca más Usted Usted está Poniendo en riesgo Todo lo que usted Logró Nosotros ponemos El ejemplo Sobre todo Los que ya Tenemos más tiempo Hay un Boceador soviético Que siempre Es decir Que casi siempre Le ganaba Stevenson Era el único En el mundo Que podía hacerlo Entonces Nosotros Se proponemos Que el alcohol Es el visosqui Suyo Entonces el alcohol Es su visosqui Y la pelea Que usted va a perder Es mejor no empezarla Y lo ilustramos así Que bien Otra pregunta Con esta quiero Cerrar hoy Mensaje a la familia A la familia De esa persona Que está enferma No podemos pasarlo Por alto A veces sabemos Que Que se asumen En posturas no adecuadas Es un paciente Está enfermo También un mensaje De esa familia De ese joven Muchas veces De ese adolescente Que lo vemos Lamentablemente Ya Marcado Por el alcohol Piden ayuda Piden ayuda Es una enfermedad Y la enfermedad Necesita Ayuda profesional Y para las personas Que no están enfermas Para las personas Que no están enfermas Porque sería Un poco ideal Pedirle a las personas Que no tomen Y no voy a creer Por un problema De credibilidad Pero cada cual Tiene su Cada cual Tiene su límite Hay que ser fiel Al límite De cada uno Hay que evitar Manejar bajo Los efectos del alcohol Y ya Siempre Ponerse en manos A los especialistas Muchas gracias Por A ustedes Darnos la oportunidad No tomar Yo creo que eso Nos define No al alcoholismo Y no al tabaquismo Cuando nos piden Un consejo Es el primero Que siempre Me viene a la mente Gracias A ustedes Las puertas De la revista Siempre Abiertas Y gracias Sobre todo Por ayudar Tanto A salvar Vidas Y a salvar Muchas familias Muchas gracias Con ese mensaje Nos despedimos Nosotros regresamos Mañana Y lo hacemos Anita Justo A las 12 En la revista Hasta entonces Tenga usted Muy buenas tardes Tenga usted 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 Gracias.